Ya hay fecha para el Pleno de Investidura de Isabel Díaz Ayuso. Será los días 13 y 14 de agosto. Así lo ha decidido el presidente del Parlamento madrileño, Juan Trinidad, tras finalizar la ronda de consultas con los representantes parlamentarios. Hoy les tocaba el turno a Ciudadanos, PP y PSOE. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, ha trasladado su apoyo a la investidura de la Popular, pero ha lanzado una advertencia. Ese escándalo de la universidad que afectaba a la señora Cifuentes, pedimos su dimisión y tuvo que dimitir. Creo que eso es ser contundente con la corrupción y también demostrar que una cosa es ser leal a un gobierno, permitir su investidura y otra cosa es ser cómplice de las posibles tramas de corrupción que puedan albergar. Por lo que cree que la entrada de su partido en el Ejecutivo Regional es una garantía de regeneración y lucha efectiva contra la corrupción. Algo sobre lo que discrepa el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, para quien así, Ciudadanos podría incluso consolidar el modelo. No dudo de su buena intención, pero cuando la buena intención de alguien coincide con sus intereses, yo siempre tengo algunas dudas que no se las plantea el otro, me las plantea a mí mismo. Mientras que la candidata del PP a la Comunidad de Madrid se ha desmarcado de sus antecesoras Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Yo es que soy otra persona, tengo otro perfil, tengo otra etapa, tengo otros proyectos y yo no reniego de nadie, pero tampoco tengo que reivindicar nada. La investidura de Ayuso saldrá previsiblemente adelante con la suma de los diputados del PP, Ciudadanos y Vox, al acumular 68 diputados, frente a los 64 de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.